Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, aquí es Luis Jobel de LuisJobel.com Hablándole a ustedes con, yo les voy a decir que helado está aquí en Australia, aquí en mi garage Está a 12 grados de helado, así que esto lo va a ser súper rápido Gracias a Dios, acabo de venir de una reunión con una hermana que se ha querido, que quiere ser miembro de la iglesia Así que gloria a Dios por ello, he estado muchos años ahí en la iglesia Y hasta ahora tomó el paso de querer ser miembro de la iglesia, así que eso me alegra mucho Quisiera leerle unas dos páginas de este libro, el libro que la veré la vez pasada de Swaig De Steven Swaig, ah esta cosa, por eso no me gusta estar con esto, pero me gusta la fidelidad, ahí está mejor va Steven Swaig, Castelo contra Calvino y mucha gente le gusta imaginarse que hubiera sido vivir en Ginebra Mucha gente bajo Calvino, mucha gente añora o fantasea de lo hermoso que hubiera sido vivir bajo ese régimen calvinista Y se hacen esa idea de que hubieran sido buenos cristianos Me da risa de que muchos neocalvinistas se vistan de una forma indecorosa para algunos Con pantalones rotos, se cortan el pelo así raro, en fin, muchas cosas Y en Ginebra hubieran sido exiliados todos ustedes Muchos dicen, ah pero ya no estamos en esos tiempos, ya no importa Pero sí importa porque muchos de ustedes quieren hacernos creer o hacerle creer a la pobre gente De que Ginebra era, como dijo Knox, era la mejor escuela después de los apóstoles Y Knox por lo visto era un propagandista malo Y ahorita, ojalá que no se me caiga esta cosa aquí Bueno, ahí ha estado Don Lutero ¿Dónde está Don Lutero? Primero es Lutero, ahí está Lutero y ahí está Schweitzer Los dos alemanes Bueno, voy a leerle del libro de Steven Swaig Calvino contra Lutero Le voy a leer dos páginas, sí bueno, de la página 67 hasta la página 69 Le voy a leer cómo se vivía en Ginebra Mejor dicho, qué es lo que no se dejaba hacer en Ginebra A ver si usted hubiera podido, o ustedes mis queridos oyentes Hubieran podido soportar vivir ahí ¿Cómo sentirse seguro bajo semejante régimen de terror en las costumbres Y sin transcrevir al mandato divino Cuando de hecho todo aquello que alegra la vida y la hace digna de ser vivida Ha sido prohibido por Calvino Y eso se refiere porque en las dos páginas anteriores Swaig dice, y todo esto es histórico Cómo Calvino hizo que el consistorio hiciera siempre Estuviera espiando a la gente Estuviera espiando a ver lo que le hacían Lo que no hacían Bueno, si quieren podría Podría empezar a Bueno Naturalmente desde el momento en que Ginebra quedó establecido Semejante control universal Ya no hay vida privada Mejor leamos desde aquí porque aquí van a entender De un salto Calvino ha restaurado la Inquisición Católica Que con todo enviaba a sus agentes y escuchas Únicamente cuando existían declaraciones y denuncias Pero en Ginebra de acuerdo con el sistema ideológico de Calvino Según el cual el hombre tiende Tiende constantemente al mal Y por lo tanto Cualquier persona es vista Desde el principio como sospechosa de pecado Todo el mundo debe someterse a vigilancia Desde el regreso de Calvino De este regreso después que fue desterrado Desde el regreso de Calvino Todas las casas tienen ya para siempre Las puertas abiertas Y las paredes de pronto son de cristal En cualquier momento de día o de noche Puede sonar la aldaba Golpeando fuertemente contra la puerta Y un miembro de la policía religiosa Aparece para efectuar un registro Sin que el ciudadano pueda rechazarle Una vez al mes Tanto el más rico como el más pobre El más respetable como el más insignificante Deben dar cuenta detallada A este fisgón profesional De las costumbres De las costumbres Durante horas Pues en las ordenanzas Se dice que hay que tomarse tiempo Para realizar tranquilamente la inspección Y estas son las ordenanzas Que han quedado de récord en Ginebra Así que Swai no está inventándose nada Simplemente está citando las ordenanzas Para aquellos que dicen Que como Contreras y toda esta gente Que no sabe nada de historia Que siempre están diciendo Que uno se inventa cosas Pues que vayan a leer allá A Ginebra las cosas Durante horas Pues en las ordenanzas Se dice que hay que tomarse tiempo Para realizar tranquilamente la inspección Hombres de cabellos blancos Honorables Y de probada fidelidad Han de someterse al examen Como si fueran escolares Demostrando que saben Las oraciones de memoria Y justificando Porque han faltado A uno de los sermones de Calvino Con catequizar Y moralizar El registro aún no ha terminado Pues esta policía De la moral Se mete en todo Manosea los vestidos De las mujeres Para comprobar Que no son demasiado largos Ni demasiado cortos Que no tienen Plisados innecesarios Ni escotes peligrosos Examina el cabello Que el peinado No se alce De un modo Excesivamente artificioso Y cuenta En los dedos Los anillos Y en el armario Los zapatos Del cuarto De baño Pasa a la mesa De la cocina Para comprobar Que el plato único obligatorio No es rebasado Ni con una sopita Ni con un trozo de carne Y que no hay Golosinas Ni mermelada Escondida En algún rincón Después El devoto policía Austin Lecompio Saludos El devoto policía Continúa recorriendo la casa Urga En el armario Para ver si hay Algún libro Que no tenga El sello de permiso De la censura Del consistorio O sea que no solamente La inquisición Confiscaba libros Sino que también El consistorio En Ginebra Revuelve los cajones A ver si no hay Alguna imagen De un santo O algún rosario Escondido Interroga a la gente De servicio Acerca de sus señores A los niños Acerca de sus padres Al mismo tiempo Están escuchando Lo que ocurre En la calle No debe hacer Que alguien cante Una canción profana O toca algo de música O incluso se entrega Un alboroto del demonio Pues desde ahora En Ginebra En todo momento Se lleva a cabo Una batida Para acabar Con cualquier forma De diversión Con cualquier libertinaje Y hay del ciudadano Que sea sorprendido Al volver del trabajo Visitando una taberna Para echar Para echar un trago De vino O simplemente Divirtiéndose Jugando a las cartas O a los dados Día tras día Tiene lugar Esta cacería humana Y ni siquiera El domingo Los espías De las costumbres Se toman en un descanso Entonces vuelven A recorrer Todas las calles Y tocan en cada puerta Para asegurarse De que ningún holgazán De que ningún Perezoso Ha preferido Quedarse en la cama En lugar de edificarse Con el sermón Del señor Calvino En la iglesia Hay ya entre tantos Otros muchos observadores Dispuestos a denunciar A todo aquel Que entre demasiado tarde O que abandone La casa del señor Antes de tiempo Estos guardiadores Oficiales de las costumbres Trabajan en todo momento E incansablemente De noche Rondan los oscuros Senadores A la orilla del Ródano Vigilando que ninguna Pareja pecadora Se entrega A pequeñas intimidades En las posadas Registran Las camas Y los baúles De los extranjeros Por eso es que Encontraron A Cervet O sea que Y esto es lo que Dicen las ordenanzas De la De la ciudad Pero esta Vigilancia También organizada Del consistorio Va mucho más allá De los muros De la ciudad En coche de punto En lancha En barco En los mercados Extranjeros Y en las posadas De los países vecinos Por todas partes Hay espías pagados Informan sin falta Y por eso es que Podemos ver Que los enemigos De Calvino Siempre los Calvino los encontraba ¿Por qué? Porque él mandaba Espías o gente Dispuesta a hacer El trabajo de Calvino Para ir a espiar A donde sus enemigos Se iban a refugiar Pero Informan sin falta De cada palabra Que diga cualquier Descontento En Lyon O en París Pero lo que hace Aún más insoportable Esta vigilancia Ya por sí Insoportable Es que estos Observadores A sueldo Con categoría De funcionarios Pronto emplean A su vez A otros Sin fin De observadores No autorizados Pues siempre Que un estado Tiene a sus ciudadanos Bajo el régimen Del terror Brota la repugnanta Planta de la Delación voluntaria Allí donde Por principio No solo Se permite La denuncia Sino que Incluso Es bienvenida Hasta los Hombres rectos Se convierten Por miedo En denunciantes Solo Para apartar De sí La sospecha De haber actuado En contra De la gloria De Dios Cada ciudadano Observa Y vigila Y vigila A su Conciudadano El celo Del viedo El celo De la paura Avanza impaciente Adelantándose A cualquier Soplón Y al cabo De los años El consistorio Podría De hecho Suspender La vigilancia Pues todos Los ciudadanos Se han convertido En controladores De voluntarios Día y noche Fluye la turbia Y avalancha De las denuncias Manteniendo En constante Movimiento La piedra De molino De la inquisición Religiosa ¿Cómo sentirse seguro Bajo semejante Régimen de terror En las costumbres En las costumbres Y sin transgredir El mandato divino Cuando de hecho Todo aquello Que alegra la vida Y la hace digna De ser vivida Ha sido prohibido Por Calvino Prohibidos El teatro Las diversiones Las fiestas populares El baile Y el juego De cualquier tipo Incluso Un deporte Tan inocente Como el patinaje Sobre hielo Despierta La envidia Viliosa De Calvino Prohibida Cualquier vestimenta Que no sea La más sobria E incluso Casi Monacal Prohibidas Por tanto A los astres Las hechuras Modernas Sin permiso Del magistrado Se prohíbe A las muchachas Llevar trajes De seda Antes de cumplir Los 15 años Y después De cumplirlos Se les prohíbe Volver a vestir Trajes de terciopelo Se prohíben Los vestidos Con bordados De oro Y plata Con galones Botones Y hebillas doradas Así como Cualquier otra Aplicación De oro Y joyas Se prohíbe A los hombres Llevar el pelo largo Neocalvinistas Pobrecitos A las mujeres Cardarse O ondularse El cabello Que quedan Prohibidos Los encajes Los aguantes Los guantes Y hace frío Los guantes Los volantes Y los zapatos Abiertos Prohibidas Las fiestas Familiares De más de 20 personas Y por eso les digo Aquí Estas son las ordenanzas Que se pasaron Durante el tiempo De Calvino Antes de Calvino Todo esto no se pasó Entonces como es que la gente dice Que Calvino No tenía nada que ver Ahí en la ciudad No tenía No tenía tanto control Si antes nunca había asistido Todo eso Bueno Seguimos con las prohibiciones Prohibido En bautizos Y esponsales Servir más de una determinada Cantidad de platos O incluso dulces Como por ejemplo Frutas confitadas Prohibido beber otro vino Que no sea el tinto del país Prohibidos los brindis Prohibida la casa La volatería La empanada Prohibido a los esposos Hacerse regalos El uno al otro En los esponsales O seis meses después De la boda Prohibido O sea que yo traigo aquí Un regalo Prohibido Prohibido naturalmente Cualquier contacto sexual Fuera del matrimonio Tampoco con los prometidos Se tiene ningún miramiento Prohibido a los nativos Entrar en una taberna Prohibido al posadero Suministrar alimento Y vida a un extranjero Antes que haya Hecho su oración Además de que está obligado A actuar como espía De su huéped De atender diligentemente A toda palabra O comportamiento sospechoso Prohibido Y esto Diligentemente Toda palabra O comportamiento sospechoso Está entre comillas O sea que es parte De las ordenanzas De la ciudad Prohibido las imágenes De santos Y las esculturas Esculturas también Prohibida La música Incluso durante La piadosa salmodía Las ordenanzas Mandan a vigilar Con cuidado Que la atención No se concentre En la melodía Sino en el espíritu Y el sentido De las palabras Pues Entre comillas de vuelta Solo en la palabra viva Habrá de ser ensalzado Dios O sea que en la música no A partir de ahora A los ciudadanos En otro tiempo libres No se les permitirá Oiga No se les permitirá Ni siquiera La elección del nombre Con el que bautizan A sus hijos Se prohíben Los de Claudio O Amadeo Están corrientes Desde hace siglos Porque no aparecen En la Biblia En cambio Se imponen otros Que si aparecen en ella Como Isaac o Adán Se prohíbe rezar El Padre Nuestro En latín Se prohíbe festejar La Pascua Y la Navidad Pobrecitos Pobrecitos Les gusta Les gusta hacer La Semana Santa Así que Prohibido Les gusta hacer Navidad Prohibido Se prohíbe todo Lo que festivamente Rompe la gris Monotonía de la existencia Se prohíbe naturalmente Cualquier sombra O reflejo De una libertad espiritual En la palabra Impresa o hablada Y se prohíbe Como el mayor De todos los delitos Cualquier crítica A la dictadura De Calvino Explícitamente Se advierte A toque de tambor Que no se debe Entre comillas Ya hablar De asuntos públicos Sino en presencia Del consejo Prohibido 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 Una horrible cadencia Y uno se pregunta Perplejo Que es lo que Entre tantas provisiones Le está permitido Al ciudadano de Ginebra No mucho Vivir Y morir Trabajar Y obedecer E ir a la iglesia Aún más Lo último No solo está permitido Sino que está legalmente Presquito Bajo la más dura Sanción Pues hay del ciudadano Que no asiste Al sermón De su parroquia Dos veces Los domingos Tres a lo largo De la semana Además de la hora De edificación Para los niños Ni siquiera el día El señor se afloja El yugo De la obligación Inexorable Avanza la rueda Del deber El deber El deber El deber Tras el duro servicio Para ganar el pan De cada día Hay que servir a Dios La semana para el trabajo El domingo Para la iglesia Así y solo así Puede exterminarse A Satanás En el hombre Y con ello Por supuesto También cualquier libertad Y cualquier alegría De vivir Así que Mis queridos Procalvinistas Anticalvinistas Y todo Y todo lo de en medio Así era la vida En 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 el cielo De Ginebra Yo he leído Todo esto En otras formas Pero Suay Lo dice De una forma Pero Bárbara Bárbara El tipo Por eso es que Por eso es que Es una Es un literato Admirado Así que Así que Usted ¿Ustedes Gusta Vivir En Ginebra En los tiempos De Calvino A mí No A mí Me gusta La Novedad A mí Me gusta Celebrar El Domingo Resurrección Prohibido El Nacimiento Del Señor Prohibido Viernes Santo Prohibido Domingo Resurrección Prohibido O sea ¿Qué? ¿Qué ¿Qué Cristianismo Es este? ¿Qué Cristianismo Es este? Es una Y Recuérdense Todas estas Cosas Antes De Antes De la De que Calvino Regresara No Pasaban Fue hasta que Calvino regresó Que todo esto Comenzó a pasar ¿Y cómo regresó Don Calvino? Es que Ustedes Se tienen Que Eh 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 El Dios Calvino No quiere ser Festejado Tampoco amado Sino solo Solo tan Dice Dice El Dios De Calvino No quiere ser Festejado Tampoco amado Sino solo Sino tan solo Temido Eh Y dice Eh Otra cosa A mí me gusta Cuando le piden Que Que regrese Calvino Eh Lo empecé a leer Eh Lo que él dice Dice Pues la reforma Comenzó como un movimiento De libertad espiritual Y religiosa Quería que cada hombre Interpretara el evangelio Libremente En lugar del papa En roma Y de los concilios Era la conciencia Individual La que debía formar Su propio cristianismo Pero Calvino Vuelve a arrebatar A los hombres Esa libertad Del hombre cristiano Implantada por Lutero Como cualquier Otra forma De libertad espiritual Eh A mí lo que me gusta Es esto Dice Eh Se lo voy a leer Un poquito El momento Que el hombre Enjunto Cuando Cuando él Cuando él Regresa Cuando Él dice De haber sido Un hombre Eh Aquí está El primer asalto De controlación Ginebra Fue fracasar La vida De un dictador El hombre Le dice En cierto En el momento De la expulsión Todo parecía Indicar Que Calvino Era un hombre Acabado Su Parece indicar Su organización Está destrozada Su obra Malograda Por completo Ahora estoy leyendo De la página 44 Y de esfuerzo Nos queda más Que recuerdo De una fanática Voluntad de orden Y un par de docenas De amigos Incondicionales Pero en su ayuda En su ayuda Vienen como les ocurre Siempre a las naturalezas Políticas Que en un lugar De pactar Se retiran con decisión En los menos En los momentos críticos Los errores De sus sucesos Y adversarios Con verdadero esfuerzo Para sustituir A las personalidades Imponentes De Calvino Y Farel El magistrado Ha encontrado Un par de predicadores Dóciles Que por miedo A ser poco estimados Por el pueblo A causa de la dureza De sus medidas Prefieren arrastrar Con indiferencia Las riendas Por el suelo A tirar de ellas Con fuerza Con ello La construcción De la reforma Iniciada por Calvino En Ginebra De modo tan energético Incluso demasiado energético Quedó muy pronto detenida Y de los habitantes Se apodera Una incertidumbre Tal en cuestiones de fe Que la desbancada Iglesia católica Cobra progresivamente valor Y por medio De astutos agentes Intenta reconquistar Ginebra Para la fe de Roma La situación Se vuelve cada vez Más crítica Poco a poco Los propios reformados Para los que Calvino Resultó demasiado duro Y demasiado severo Comienzan a inquietarse Y a preguntarse Si al fin y al cabo Semejante disciplina Ferrea No es preferir A la amenaza del caos Cada vez más La ciudadanía Incluso algunos De los adversarios De otro tiempo Exigen que el proscrito Se le restituya A su cargo Finalmente Oigan esto Finalmente Del magistrado Se ve más No ve más salida Que corresponder El deseo general Del pueblo Las primeras embajadas Y cartas dirigidas A Calvino No son más que Precavidas Demandas Pero se vuelven Cada vez más abiertas Y apremiantes Todo esto está en las cartas Todo esto está escrito Pero se vuelven Cada vez más abiertas De modo inequívoco La invitación Se convierte en ruego Pronto el consejo No escribe ya Al señor Calvino Diciéndole que puede regresar Para socorrer a la ciudad Sino que se dirija Al maestro Calvino Al final Los desorientados Miembros del consejo Piden literalmente De rodillas Al buen hermano Y único amigo Ustedes dejarían Que su pastor Ustedes Se pusieran De las rodillas Delante del pastor Para que no se vaya Ustedes se fueran eso Eso es lo que quería Calvino Calvino El tipo Quería que la gente Se doblegara Bueno Al final Los desorientados Miembros del consejo Piden literalmente Rodillas al buen hermano Y único amigo Entre comillas Entre comillas Porque eso es lo que Eso es lo que dice el récord Que acepte de nuevo El puesto de predicador Incluyendo la promesa De que se comportarán Con él Del modo que tendrá Motivos de estar satisfecho De haber sido un hombre De escaso carácter Que se conformara Con una victoria fácil Calvino podría ver Haberse contentado Con el desagravio De ser llamado Tan encarecidamente De vuelta A la ciudad Que dos años antes Le había expulsado Desdeñosamente Pero quien todo lo codicia Nunca se dejará Indemnizar Con algo incompleto Para Calvino En esta cuestión Que para él Es la más sagrada No se trata De su orgullo personal Sino del triunfo De la autoridad No quiere que ningún otro Poder interrumpa Su obra por segunda vez Si vuelve en Ginebra Deberá haber Únicamente una voluntad La suya Hasta que la ciudad Se le entregue Por completo Y con las manos Atadas Y declare Concluyentemente Que se subordinará Calvino rehúsa Dar una contestación Afirmativa Y con aversión Estratégicamente Exagerada Rechaza Durante largo tiempo Por las apremiantes Ofertas Entre comillas Esto es lo que dice Calvino Prefiero cien veces La muerte A empezar de nuevo Esas atroces Luchas de antaño Le escribe a Farel No da un solo paso Para salir al encuentro De sus antiguos adversarios Cuando finalmente El magistrado Hincado ya de rodillas Suplica a Calvino A Cuelva Incluso a Farel Su amigo más próximo Sin paciente Y le escribe Y dice esto Al final Esperas que hasta Las piedras te llamen Calvino Sin embargo Se mantiene firme Hasta que Ginebra Se rinde sin condiciones Solo una vez Que esta Ha prestado juramento De observar el catecismo Y la exigida disciplina Según su voluntad Una vez Que los consejos Dirigen cartas Humillantes A la ciudad de Estrasburgo Implorando fraternalmente A la ciudad Y ahí Que renuncia A ese hombre Imprescendible Una vez Que Ginebra Se ha rebajado No solo ante él Sino ante el mundo entero Calvino cede Y se declara Por fin dispuesto A recibir Su antiguo cargo Con renovada plenitud De poder Así que Así que así fue Como Don Calvino regresó No fue nada De que el Señor Le abrió puertas Nada No Esta gente llegó Se hincó Y no Te adorarás No te hincarás Delante de nadie Sino solamente El Señor Pero estos Pero estos Se hincaron Delante de Calvino Y Calvino Cuando el ángel Se hincaron Y cuando le quisieron Dar al ángel Se acuerdan En Hechos Y también en Apocalipsis Levántate Yo soy consiervo Yo soy consiervo contigo Pero este no Este Se hincaron delante De mi Ya se doblegaron Totalmente Y prohibido 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 Todo está prohibido Así que Todos ustedes Mis queridos Neocalvinistas Mis queridos Calvinistas Bautistas Reformados Etcétera Ustedes tanto que quieran A Don Calvino Y a todo el calvinismo Bueno quizás El sistema teológico No está tan malo No es perfecto Como ninguno Pero no está tan malo Tampoco Pero si ustedes Añoran Haber vivido Con Calvino En esos tiempos Pobrecitos Hubieran quedado Exiliados De una vez más Una vez más Todo esto Y todo esto Está en Las ordenanzas De la ciudad No son invenciones De Suay No son invenciones De Luis Joel Porque siempre van a decir Pues siempre van a decir Oh que es mentira Todo lo que él dice Es el padre legalismo Como dice José Javier Solís Ruiz Así que yo les insto Vale 24 dólares Si no me equivoco Estefan Suay Concilio contra Calvino Castelo contra Calvino Y ya voy a terminar De leer el segundo capítulo Porque no le pone Ni número No número de capítulos Simplemente les pone Títulos a este hombre Y ya capítulo número 3 Por decir así Empieza Lo bueno Con Castelio Ante esta persona Castelio Se enfrentó Y ustedes No se enfrentarían Contra alguien así también No sé si ustedes Si alguien llegara A su ciudad Que ustedes son nativos Y este tipo llega Y les Y es un refugiado Ahora que estamos hablando Refugiados En Estados Unidos Y todo eso Y en Europa Y les va a dictar Cómo vivir El verdadero evangelio Y les Y les Dice cosas Que no pueden celebrar No se pueden Alegrar con el Señor No pueden alegrar Que Él resucitó No pueden alegrar Que Él murió Por nosotros No se puede alegrar Que Dios Lo mandó a la tierra Nada Nada No puede alegrarse No se puede oír música No se puede silbar Yo leí en otras partes Que está prohibido Silbar también Está prohibido Darse regalos Entre un esposo Y una esposa ¿Qué clase De cristianismo Es este Que deshumaniza A la humanidad Oh Pero los Los institutos Son hermosos Ahora entiendan Mis hermanos Ahora entiendan Por qué es que Los calvinistas Y neocalvinistas Son como son Porque Como lo dijo En el Que son Calvinistas Como lo dijo En el curso este Que yo he recomendado De la De la De la Universidad de Ginebra De que De que la hija Regresó de la escuela De que Aprendieron de Calvino Y le dijo ¿Cómo es que Puedes enseñar De una persona Tan mala? Ustedes creen Que Ustedes han O quizás Ustedes han sido Expuestos Solamente A una historia Sanitada De Calvino A una historia Y se lo voy a decir Así Como este tío Dijo Exacto Se ponían A los cumpleaños Y no podías Invitar más de 20 Personas Y no podías Dar golosinas Y están en Ginebra Onde hacen Los bombones Bien ricos ¿Verdad? Que Todo esto Que 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 falta De 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 Humanidad Así que Eh Eh Podemos ver Ahora Porque es que La gente Si hace Bueno era Calvino Pero han Leído una historia Sanitada Una historia A nivel Ni nivel Ni instituto Bíblico Eh Aún los que Se creen Que han sabido Mucho de Calvino Nunca han leído Suay Nunca leído Nunca leído A Otra A otros A otros Personajes Como a Step A otros Escritores Como a Step Como a Marshall Que También Voy a comprar El libro Que También Está En esta Serie Del Calvinismo Calvinism A Very Short Introduction Lo que Estoy sacando Pero ahorita Estoy ocupado En otras Cosas Así que No Lo voy A seguir Pero Quería Hacer Este Video Para Que Supieran Todos Cómo Se vivía En Ginebra Si Le ganaba A los Pentes Eso Lo que Quería Le Hacer Y eso Lo que John Knox Cuando Dice John Knox Ginebra Es la Mejor Escuela Después De los Tiempos De los Apóstoles Mentira Ese Era Otro Ascético Por eso Es que A pesar De su Antisemitismo Lutero Era Mejor Lutera Era Mejor Y por eso Es que Yo lo Tengo Ahí Entre Mis Héroes Ahí Lutero Es que Lo quería Hacer Con Ahí Está Don Lutero Por eso Yo Lo Admiro A Lutero Y por Eso Como 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 Refumado Lo Prefiero A él Aunque Él Capaz Que Nos Hiéramos Tomado Unas Cuantas Cosas Yo No Tomo Cerveza Pero Capaz Hiéramos Tomado Un buen Vino Los Juntos Antes Que Me Mandara A la Hoguera Por Ana Bautista Pero Hermanos Espero Que Esto Les Abre El Apetito A Saber Más Como Lo Vuelvo A repetir Esto No Son Invenciones Del Hijo Bell Esto No Son Invenciones De Suay Esto Esto A diferencia A Berna O Azurich Que Eran Alemanes Usted Puede Hacerse Si Casidoro De Reina Exacto El Fue También Puesto Y Se Acuerdan Eso Que Yo Puse No Escrito Por Mí Eso Que Yo Puse Que Habían Espías Detrás De Casidoro De Reina Es Cierto Que Habían Espías En Todos Lados Ahí En Ginebra No Es Mentira Y Todo Esto Nunca Nadie Nunca Nunca De Los Grandes Que Defienden El Calvinismo Que No Saben Nada Del Calvinismo Saben Lo Que Quieren Una 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 Historia Sanitada Una Doctrina Bien Sanitada Todo Eso Lo Ignoran Y Termino Y Termino Con Esto Me Extendí Porque Quise Leer Más Hubiera Usted Hermano Y Hermana Vivido Tranquilamente En Ginebra En Los Tiempos De Calvino Se lo Dejo Usted Después De Oír Todo Esto Después De Haber Leído Esto Se lo Dejo Usted Que Usted Mismo Se Responda Ya le Bendiga Dejo 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 Dejo